Que no diera yo Por un día volver A los días de amor Días del ayer Volverte a encontrar Volverte a querer Volverte a entregar Mi primera vez Yo diera Por volver contigo Todo y cuanto soy Yo diera Por volver contigo Todo lo de hoy Yo diera Yo diera Por volver contigo Todo y cuanto sé Yo diera Por volver contigo Todo y cuanto ves Yo no he vuelto a amar Como yo te amé Sé que igual jamás Yo no amaré En todo me ha ido muy bien Pero te extraño Que no diera yo Por volver Aquellos días Son los días más hermosos Son los días más hermosos De mi vida Los días del ayer Como extraño Como extraño Esos días divinos Vividos de ayer Oh, todo diera Por volver contigo Por volver contigo Cariño Cariño Otra vez Yo diera Por volver contigo Todo y cuanto sé Yo diera Yo diera Por volver contigo Todo y cuanto ves Pero Que no diera yo Todo por volver A los días de amor Los días del ayer Siempre serás un bello recuerdo para mí Te amo